Sí, un poco la iniciativa surge de un conjunto de trabajadores y trabajadoras acá del Instituto de Cultura del Chaco. Nosotros, como también fue de público conocimiento, hemos estado la semana pasada bastante reunidos en asambleas y convocados en asambleas generales y discutiendo un poco también la situación luego de casi 45 días de paro, digamos, en el Instituto de Cultura y atravesado fundamentalmente, por esto que vos mencionabas, que es la situación de precarización, es decir, los sueldos por debajo de la línea de pobreza, en la que están compañeros no solo precarizados, es decir, trabajando como monotributistas para el Instituto de Cultura, sino también compañeros y compañeras que han pasado el año pasado a planta, que son 61 trabajadores y trabajadoras. Así que, bueno, surge un poco la idea de esta asamblea de poder proponer nuevas acciones, nuevas formas, digamos, también de acciones solidarias y de poder paliar, como bien vos lo decías, esta situación, digamos, porque hoy sabemos que hay muchos compañeros y compañeras que no pueden cubrir, digamos, lo que es fundamental como poder comprar, digamos, los alimentos para alimentar a sus familias, digamos. Así que, bueno, nos pareció que en este marco en el que venimos también sosteniendo la lucha, esto también es reivindicar la lucha de la clase trabajadora, digo, porque es un gesto en el cual nos convocamos colectivamente, digamos, y entendemos que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede estar en esta situación debido a que, obviamente, la crisis económica de la provincia que todos hoy estamos, digo, también atravesando, pueda hacer que el día de mañana cualquiera de nosotros pueda llegar a necesitar, ¿no?, de este gesto solidario. ¿Y cómo va a funcionar este banco? ¿Cómo está administrado? Entiendo que aquellas personas que puedan colaborar, sean trabajadores de cultura o no, van a poder aportar, pero ¿cómo se va a distribuir? Bien. Sí, mira, en principio empezó un poco así, viste, también de una manera media colectiva, así de compañeros y compañeras, y hoy pudimos ya sentar un poco más lo que es la organización y, bueno, vamos a estar recibiendo las donaciones lunes, miércoles y viernes en el Museo de Medios, de 10 de la mañana a 12 horas, y, bueno, ahí se va a hacer un inventario, obviamente, a la gente que vaya donando la mercadería, se anotará y se les hará firmar, obviamente, para también tener la mayor transparencia de esto. Y con respecto a quién va dirigido, nosotros ya tenemos, obviamente, y conocemos las situaciones de nuestros compañeros y compañeras, pero lo vamos a manejar, digamos, en la total reserva, sobre todo también para proteger esas identidades. Pero, bueno, un poco es, en principio era una propuesta pensada internamente, digo, para los trabajadores y trabajadoras, pero, bueno, se amplió la convocatoria, se ha hecho público, obviamente, siempre gracias a los medios de comunicación que acompañan siempre la lucha que llevamos adelante, los trabajadores y trabajadoras de cultura, así que hoy también estamos abriendo la convocatoria a la comunidad, ya hemos tenido varios gestos de nuestros compañeros y compañeras, obviamente, que se han solidarizado y ya han acercado algunos alimentos, así que, bueno, invitar a aquellos que se puedan acercar al Museo de Medios, que está en Pellegrini 213, acá en la Ciudad de Resistencia, lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 12 horas, yo voy a estar ahí recibiendo, junto a mis compañeros, digamos, las donaciones y también aprovecho la oportunidad para agradecer, obviamente, a nuestra compañera Gabriela Irres, que hoy está en la dirección del museo y, obviamente, nos ha permitido, digamos, que poder nuclear todas las donaciones en un solo lugar, digamos, también para sumar a esta logística, ¿no? Claro, por lo que contás también, bueno, la situación es mucho peor, antes de la pandemia, cuando no era lo correcto, pero, lamentablemente, muchas personas tenían que buscar otro trabajo, dos, tres trabajos para poder subsistir. Hoy me imagino que debe ser muy difícil, por eso también es que estas realidades se van viendo en distintas familias, de los trabajadores de cultura. Mientras tanto, ¿cómo esperan ustedes la reactivación del sector? Bien, nosotros, en cuanto a lo laboral, hemos, ya se está volviendo de manera progresiva, digamos, y siempre también nosotros, obviamente, desde el sindicato, pedimos que se respeten los protocolos y que se tenga en cuenta siempre la bioseguridad de todos los trabajadores y trabajadoras. Y con respecto a la organización del sector, en cuanto a la reivindicación de todos nuestros reclamos, digamos, que venimos sosteniendo, y siempre estamos sosteniendo la necesidad de que se abren esas mesas de discusión. Hoy estamos frente a un aumento salarial, que, bueno, que ha también sido muy controversial, digamos, porque se ha dado en un marco en cual los compañeros y compañeras no han tenido la posibilidad de discutir ese acta acuerdo, digamos, que ha firmado el secretario general de ATE, pero bueno, nosotros también seguimos firmes entendiendo que el camino es la organización colectiva, así que vamos a seguir peleando, obviamente, por nuestros salarios, por la dignidad de nuestros salarios, que en algún momento nos podamos acercar al valor de la canasta básica familiar, y sobre todo que estas situaciones que hoy nos atraviesan y que nos llevan a esta acción solidaria después sean producto, digamos, o que se pueda replicar o se pueda ver reflejado en un salario digno y que cada compañero y compañera pueda llevar los alimentos, digamos, a sus hogares, pero a través de la dignidad de ese laburo, ¿no?, que tenemos dentro del Instituto de Cultura. Ojalá, ojalá que sí. Valeria, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, le vamos a estar reiterando a la gente donde puede acercar las donaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio, y bueno, les mando un fuerte abrazo. Igualmente. Valeria González, en contacto con Ciudad Televisión, ella es delegada de ATE Agrupación Naranja en el Instituto de Cultura y va a ser la encargada de recibir las donaciones lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 de la mañana en el Museo de Medios. Son donaciones de alimentos para aquellos trabajadores de cultura que hoy, bueno, no pueden subsistir y no pueden llevar todo lo que se necesita para cubrir una buena alimentación mes a mes en sus viviendas.